Esta es la presencia auditiva de Sonido de Ivani, el príncipe del sabor. Queda con ustedes, Javier Mendoza. Él es Sonido de Ivani. Bueno, pues damas y caballeros, hoy muchas gracias a nada más y nada más de ustedes en este programa. Vamos a bailar un tema, no sin antes quiero decirle un saludito para las parejitas que están atrás del tráiler. Es el rindito que fui al baño, me di cuenta. ¿Qué creen que estaban haciendo? Bueno, y como estaban aquí con el sonido de Ivani, ¿cómo nace la flaca? Los sonidos de Ivani. Vamos a bailar todo el mundo, se llama y se titula la gaita de los enanos. ¡Estarote! Vamos a bailar todo el mundo. ¡Santorrico! A llamar a los enanos del puro. ¡Dice! ¡Díselo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ahora! ¡Buen y de bonito! ¡Bien! 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 ¡Dice la gaita de los enanos! ¡Cabezas de cebolla! ¡Hijo de Armando Manzanero! Salud para la flaca que no baila, pero como estorba, ah no, como la goza Laurita. Parece este Javier, un saludo para Lauro y su gemelo Gustavo. Buenas noches. ¡Esta noche por varios favor! Mira que bonito Ven el piano Una Dos Ahí Venga nos Sabroso dice Ahí Y como lo hace Laurita con el salto de su novio A partir de hoy Como le van a hacer las mujeres Está rico Esto tiene sabor A esta regla de los senamos Para el pool Este video se va para el facebook A partir de mañana Santo Domingo 2014 Novena posada Sonido Dispare Ah que se vaya preparando también Ahí Salud por el sonido Dinastía De la chica La presidenta De la noche Y su DJ Yo Domingo Damas y caballeros Continuamos Señoras Señores Amables amigos Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Y ser parte de este